Bueno, pues quería decir que a pesar de que tanto el ministro de Interior en su visita a Almendralejo como desde la Concejalía de Seguridad y el Ayuntamiento entendían que Almendralejo no tenía problemas de seguridad. Nos hemos podido enterar por las redes sociales, ya que la verdad es que nos informan bastante poco, que han tenido sendas reuniones con la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura y con el delegado del Gobierno para abordar los diferentes problemas de seguridad que tiene Almendralejo, sobre todo en barriadas como San Marco, con los robos en viviendas y la conocida coordinación entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en la de San José, con la inseguridad que sufren los vecinos ante la nula adaptación a las más mínimas normas de convivencia y respeto por parte de determinados grupos de inmigrantes, en este caso rumanos, y la nula atención a las normas y leyes de nuestra ciudad. No sé si es una casualidad que sean estos mismos problemas de los que ustedes ahora recientemente sí solicitan apoyo a la Policía Nacional y al delegado del Gobierno. Y, por cierto, también es casualidad, entiendo, que sean las mismas barriadas que nosotros les trasladamos en el Pleno. Problemas y situaciones anómalas que desde el Partido Popular venimos solicitando información y aportando propuestas en las diferentes comisiones informativas y denunciándolo y pidiendo soluciones en el Pleno del mes pasado de enero. De cualquier forma, nos alegramos que nuestra denuncia haya surtido efecto y que les haya hecho reconsiderar su postura y solicitar la ayuda. Lo único sí es que les rogamos que, como principal partido de la oposición que somos y representante de varios miles de ciudadanos almendralesenses, nos mantengan informados de todo lo relacionado con el plan de seguridad que van a poner en marcha y de cualquier acuerdo con estas instituciones y de todos los avances que se vayan manteniendo.